Por ti seré calma y tormenta, seré tu loco y tu cordura, suelo de amor que te alimenta, tu heredad y tu cura, por ti seré la presa fácil, seré tu trampa y tu escalera, tu tímido, tu kamikaze, por ti que cosa no pueda. Seré tu pan, tu panadero, seré tu granizadora, tu escubero, seré placer, seré tu tura, seré tu relleno y seré tu importura, seré la pieza que te falta, seré tu dueño y tu sumiso, el que te tumba y te levanta, tu pierdo y tu paraíso. Ay Dios, por ti seré, por ti seré la presa fácil, seré tu trampa y tu escalera, tu tímido, tu kamikaze, por ti que cosa no pueda. Seré tu pan, tu panadero, seré tu granizadora, tu escubero, seré placer, seré tu tura, seré tu relleno y seré tu importura, seré la pieza que te falta, seré tu dueño y tu sumiso, el que te tumba y te levanta, tu pierdo y tu paraíso. Yo sé que seré tu panadero, seré tu panadero, seré tu granizadora, tu escubero, seré placer, seré tu tura, seré tu relleno y seré tu importura, seré la pieza que te falta, seré tu dueño y tu sumiso, el que te tumba y te levanta, tu pierdo y tu paraíso. Ay Dios, tu infierno y tu paraíso.